Que hagan de cuenta que esta botella es un fósil. ¿Cuándo existe? ¿En el pasado o en el presente? ¿Quién dice pasado? ¿Quién dice presente? Muy bien. Levanten la mano si ustedes existen en el presente. Esos son la mayoría. Eso es bueno. Bueno, yo fui maestro de escuela en Australia y no todos mis alumnos existían en el presente. Así que me alegro de que la mayoría de ustedes sí. Ahora, este fósil existe en el presente, pero cuando estás excavando huesos de dinosaurio, ¿estás excavando el pasado o estás excavando el presente? ¿Quién dice que están excavando el pasado? ¿Quién dice que estás excavando el presente? ¿Quién no levantó la mano? No, la mayoría. De hecho, sí se puede excavar el pasado porque solo tenemos el presente. Cuando excavas huesos de dinosaurio no vienen con una etiqueta que dice, hola, tengo 65 millones de años. Cuando los excavas, tienes que interpretarlos a la vista del pasado. Porque lo que estamos tratando de hacer es decir, ¿de dónde vinieron las estrellas? ¿De dónde vino la gente? A propósito, estas son mis dos hijas, dos de mis hijas solteras, pero necesitan hablar inglés si quieren que se las presente. ¿De dónde vinieron los koalas? ¿Y qué de los wombats? El oso marsupial tiene una bolsa como el canguro, pero está hacia atrás. Así que la cría tiene que subirse por atrás. Es un animal muy interesante. ¿De dónde vinieron los dinosaurios? ¿Por qué hay muerte en el mundo? ¿Por qué encontramos vida y muerte? ¿Por qué tenemos amor y odio? Y así sucesivamente, gozo y tristeza o pesar. ¿Cómo explicamos los huesos de dinosaurio? ¿Cómo nos explicamos los dinosaurios? ¿Cómo nos explicamos el gran cañón? ¿Cómo se hizo? ¿Y cómo explicamos todos estos diferentes tipos de perros? ¿Cómo nos explicamos? ¿Y qué de este? ¿De dónde salió el caniche del desierto? ¿O estos? ¿Cómo nos explicamos a ellos? ¿Y qué de las llamadas razas humanas? ¿Cómo los aborígenes australianos? ¿Cómo nos explicamos todo esto? Y esto es lo que quiero que entiendan. Quiero que entiendan que todos nosotros existimos en el presente y cuando se trata de orígenes, lo que estamos tratando de hacer es conectar el pasado con el presente, lo que ocurrió en el pasado para que hubiera gente aquí, lo que ocurrió en el pasado para que hoy hubiera animales, lo que ocurrió en el pasado para dar muerte, lo que pasó en el pasado para formar la tierra, lo que ocurrió en el pasado para formar el gran cañón, etcétera, etcétera. Y el problema es que todos existimos en el presente y nos encantaría regresar al pasado para ver cómo sucedieron todas estas cosas, pero no podemos. Entonces, ¿cómo lo relacionamos todo entre sí? Bueno, básicamente solo existen dos maneras. O existe una persona que lo sabe todo, que siempre ha estado ahí y que no miente. ¿Alguien sabe, conoce a alguien así? Espero que sí, porque la Biblia dice ser la palabra del que sabe todo y del que siempre ha estado ahí y del que no miente. Pero o empiezas con alguien que sabe todo o tienes que empezar con las ideas de los hombres. Porque son las únicas dos opciones realmente. Porque dense cuenta de que si no empiezan con uno que sabe todo, que siempre pudiera dar evidencia alguna adicional que pudiera cambiar tus conclusiones. ¿Quién ha observado un misterio de homicidio en la televisión? Un drama de homicidio en la televisión. ¿Alguien? Llegan al final y estás seguro de que sabes quién lo hizo y luego te presentan algún dato adicional y descubre que estuviste equivocado y fue una pérdida de tiempo observarlo, ¿no? Porque siempre hay alguna evidencia adicional que puede cambiar las conclusiones. Así que si estás tratando de interpretar fósiles, interpretar el mundo presente, a menos que supieras todo acerca del pasado, es posible que llegues a conclusiones equivocadas. Ahora, en las escuelas públicas y en las universidades seculares, les enseñan básicamente esta perspectiva a los alumnos. El difunto Carl Sagan hizo esta afirmación. Dijo, el cosmos es todo lo que hay, habido o habrá. En otras palabras, él básicamente estaba diciendo, en el principio, el cosmos. Y enseñaban que hubo un Big Bang hace miles de millones de años. Incluso enseñan que el Big Bang hace 30 mil millones de años y luego las estrellas hace como 10 mil millones de años y el Sol hace como 5 mil millones de años. Y a propósito, todo esto lo saben porque tienen fotografías de todo esto cuando sucedió. Por supuesto que no lo tienen. Y ustedes lo entienden. Ellos no estuvieron ahí para ver cuando estas cosas sucedieron. Así que no lo saben. Y luego creen que la Tierra se formó como una bola caliente hace como 4.5 miles de millones de años y luego se enfrió y luego al formarse los océanos, supuestamente las sustancias químicas por procesos naturales, por sí solos, formaron la vida y después de millones de años, un tipo de animal se convirtió en otro. Y incluso un hombre llamado Charles Darwin popularizó la idea de la evolución. Porque cuando él analizó el mundo, vio que los animales cambian, como los perros cambian. Y dijo, como cambian y se tienen estas diferentes especies de perros, si les das suficiente tiempo, habrá cambios grandes que hacen que los simioides se conviertan en humanos. Y vamos a hablar acerca de eso mañana para mostrarles que eso simplemente no puede suceder. Los que creen en la evolución en millones de años, dicen que la evidencia de la evolución de millones de años está registrado en las capas de piedra como el Gran Cañón y supuestamente a lo largo de millones de años quedaron depositadas estas capas. Y luego los libros de texto en las escuelas públicas elaboran esta escala de tiempo geológico donde dicen que la Tierra pasó por todos estos periodos de tiempo, de millones de años, y luego hubo la época de los dinosaurios, y la época de los reptiles, y de los mamíferos, etc. Ahora, eso no se excava en ninguna parte de la Tierra, solo se encuentra en los libros de texto. Esta es la interpretación de los hombres de estos fósiles que se encuentran por toda la Tierra. Dicen que el proceso llevó muerte y sufrimiento por millones de años, y que también dicen que al final habrá muerte. Si analizas la imagen superior, lo que creen es que al final, básicamente el universo agota el calor en todo el universo, y entonces termina así. Y los que creen en evolución y no creen en Dios, dirían que al morir, terminas, se acaba todo, nunca sabrás que habrás vivido, que estuviste aquí, y ni siquiera nunca sabrás que supiste algo. Así que no estoy seguro cuál es el punto, el sentido de discutir con los creacionistas, pues. Sin embargo, los que creen en la creación empiezan con la Biblia. Y las personas podrán decir, ¿por qué empiezas con la Biblia? Pues dice ser la palabra de Dios que sabe todo, que siempre ha estado ahí. Dice ser una revelación de un creador infinito que se ha revelado al hombre y se ha revelado de maneras muy específicas. Él reveló una historia muy específica en biología, en geología, en astronomía y en geología. Una historia muy específica. Así que debemos de poner a prueba este libro para ver si tiene sentido en su explicación del mundo. Empieza con en el principio Dios, no en el principio el cosmos. Una cosa que el evolucionista no puede hacer es explicar el origen de la materia. Ni siquiera lo intentan. Pero la Biblia dice que un creador infinito creó la materia, hizo existir la materia. Y la Biblia dice que Dios creó todo en seis días. Hablaremos acerca de eso mañana. Pero de hecho son días normales de acuerdo con el idioma hebreo en Génesis. Tienen que ser días normales. No hay otra opción. Y como dije esta mañana, por eso tenemos una semana de siete días. Por los seis días literales de la creación y un día literal de reposo. Y luego resumimos toda la historia de la Biblia en esto que llamamos los siete C's de la historia. Es interesante en español que también tenemos los siete C's como lo tenemos en inglés. Así que al analizar esto, vemos que la Biblia nos habla de, como dije esta mañana, el origen de todas las cosas, las entidades básicas de la vida en el mundo. El origen del hombre, el origen de la mujer. Y nos dice que la muerte entró al mundo. Eso tiene que ver con los fósiles, porque los fósiles son cosas muertas. Y por tanto, no puedes tener fósiles millones de años antes del hombre. La Biblia nos habla acerca de una catástrofe universal, un diluvio, que es un evento geológico que surtiría efectos sobre toda la Tierra. Y si fuera evidente, encontrarías millones de cosas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la Tierra. Lo tenía que decir de nuevo. Y luego la Biblia nos habla que después del diluvio hubo un evento llamado la Torre de Babel. Dios dio diferentes idiomas. Y esto deshace los grupos, el acervo genético para formar diferentes grupos humanos. Y eso vamos a ver mañana. De hecho, la evidencia por la genética confirma la historia bíblica. Y luego, por supuesto, se nos dice que Jesucristo se introdujo a esa historia, murió en la cruz, resucitó dentro de los muertos y un día habrá un nuevo cielo y nueva tierra muy diferente a la perspectiva evolucionista de la Tierra, donde hay una muerte por calor, donde en la creación tenemos un nuevo cielo y nueva tierra y tenemos un maravilloso mensaje de esperanza. No que cuando mueres nunca vas a saber que exististe, sino que todos vivirán por la eternidad o con Dios o separados de Dios. Y los que confían en el Señor tienen un maravilloso mensaje de esperanza porque sabemos que viviremos con el Señor para siempre. Queremos que analicen esto muy detenidamente. Porque las personas me dicen con frecuencia, ¿cómo puedes tener perspectivas tan diferentes de la historia? Analícenlo y compárenlo por un momento. Este es el evolucionista, este es el creacionista. Millones de años y acá miles de años. Este Big Bang, acá no hay Big Bang. Este dice no hay diluvio universal, acá dice un diluvio universal. Acá dice muerte siempre ha existido, este otro dice la muerte se introdujo después del pecado humano. Este dice que el hombre evolucionó de simios, este dice no, el hombre fue creado del polvo y la mujer de su costado. Este dice que los animales evolucionaron unos de otros a lo largo de miles de millones de años. El otro dice no, los animales fueron creados en grupos diferentes de especies. Analicen eso. Son muy diferentes, ¿no es así? Muy diferentes. ¿Cómo puedes tener perspectivas tan diferentes del universo? Bueno, les voy a preguntar algo. ¿Todos contamos con el mismo mundo o es un mundo diferente? ¿Es igual o diferente? Tenemos el mismo mundo, ¿no? ¿Tenemos los mismos fósiles o diferentes fósiles? Los mismos fósiles. ¿Bien? Tenemos los mismos animales. Este es un animal real. No animales mundanos, cotidianos como venados y esas cosas. Este es un animal de adeveras. Eso muestra mis prejuicios, ¿no? Pero, ¿todos contamos con los mismos animales o diferentes animales? Contamos con los mismos animales, ¿no? Evolucionistas y creanistas, creacionistas. Entonces, ¿tenemos las mismas capas de rocas, los mismos cañones o diferentes? Tenemos los mismos capas de roca. Sea creacionista o evolucionista, tienes los mismos cañones, los mismos capas de tierra. ¿Tenemos el mismo mundo todos? ¿Sí o no? Tenemos el mismo mundo. Esta es una imagen del mundo desde mi perspectiva. ¿Contamos con los mismos dinosaurios? Sí, así es. ¿Todos vemos la misma muerte de animales? Sí. ¿Todos experimentamos la misma muerte humana? Sí. Ahora, una pregunta muy importante. Independientemente si eres creacionista o eres evolucionista, ¿contamos con los mismos datos o diferentes datos? Tenemos los mismos datos. Así que, ¿saben lo que significa eso? Que la discusión no es por los datos. Quizá eso sorprenda a algunos. Porque hay muchas personas, hasta cristianos, que piensan, las evolucionistas tienen todos estos datos, y si los creacionistas van a ganar, tienen que tener más datos que los evolucionistas, para decir que nosotros tenemos más evidencias que ellos. Pero un hecho real, es que todos contamos con los mismos datos. La discusión no es por diferentes datos, el pleito es por las mismas evidencias. ¿Cuál es la diferencia, pues? Esta es la diferencia. Los hechos, todos existen en el presente, y nosotros estamos tratando de conectar el pasado con el presente. La diferencia es, que cuando estás hablando del asunto de orígenes, la diferencia es, que hay diferentes historias del pasado. Hay una historia basada en la Biblia, una historia basada en las ideas de los hombres, y por eso interpretamos los mismos datos de diferentes maneras, porque estamos tratando de interpretarlos en relación con la historia, en diferentes maneras. Voy a expresarlo de esta manera. Hay dos puntos de partida. Y vamos a analizar estos puntos de partida. O empiezas con la palabra de Dios, que sabe todo, o es el hombre el que determina lo que es la verdad. Basado en estos dos puntos de partida, de hecho, te pones unos lentes, unos cristales. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, yo tengo que ponerme mis lentes para lectura, y a propósito de eso, me ayuda mucho, ya los puedo ver. Pero, cuando veo a través de mis lentes, ahora veo todo a través de estos cristales. Se dan cuenta que cuando analizamos el mundo presente, y aquí estamos, como humanos, viviendo en el presente, y estamos tratando de entender quiénes somos, y de qué se trata la vida, todos nos hemos puesto unos cristales. O tenemos los cristales de los hombres, o nos hemos puesto los lentes de Dios. O analizamos todo el universo, empezando con la palabra de Dios, o empezamos con el hombre. Y por eso tenemos diferentes perspectivas de las cosas. Por ejemplo, cuando analizamos el mundo, vemos estos cañones, y capas de roca, y fósiles, y vemos grupos de personas, todas estas personas diferentes. El ADN, es la molécula de herencia, y tenemos un conjunto de genes de tu padre, y otros de tu madre, y están hechos de esta molécula, que se llama ADN, y vemos a estas diferentes variedades de perros. Pero quiero que entiendan, que todos contamos con los mismos datos. Los datos no son diferentes. Pero el punto de partida, en relación con la historia, determina cómo analizamos estos hechos en el presente. Ahora, si analizan esos hechos en el presente, si partes de la Biblia, en el principio Dios, entonces cuando miramos la base de la vida, y el ADN es como la receta de la vida, esperaríamos que hubiera evidencia de inteligencia. Pero, si empezamos con, en el principio el cosmos, o en el principio hidrógeno, desde la perspectiva evolucionista, entonces debemos ver evidencias, de que el ADN pudiera darse por procesos, de azar. Realmente el ADN es como una gran enciclopedia, como libros de información, y necesitas un idioma para leerlo. Y los científicos saben que los idiomas, los lenguajes, solo vienen de la inteligencia, y la información solo viene de información, y en última instancia una inteligencia. O sea que entonces, para reconciliar, en el principio Dios, y en el principio el cosmos, no se puede. ¿No es emocionante ser cristiano? Otro ejemplo, cuando partes de la Biblia, todos somos descendientes de Adán y Eva, y a través de la Torre de Babel, y tenemos diferentes grupos de personas, grupos étnicos, y vamos a hablar de eso mañana. Cuando empezamos, desde la perspectiva de los evolucionistas, de que el hombre es solo un animal, y evolucionó de monos, y hay diferentes razas. Sin embargo, lo que encontramos, es que, aún las personas que estudian la ciencia de la genética, dicen que todos los seres humanos, están emparentados, emparentados, y solo existe una raza, eso se adapta a la Biblia, no a la evolución. Entonces, realmente es emocionante ser cristiano, ¿no? Cuando empiezas con la Biblia, dice que la muerte se introdujo al mundo por el pecado, y dice que hubo un diluvio universal. Así que, decimos que la mayoría de los fósiles, vinieron del diluvio, hace apenas 4.500 años. Así que, no tienen millones de años, y los cañones probablemente se formaron cuando los aguas se escurrieron de la Tierra en los últimos miles de años. Mientras que, si partes con la perspectiva evolucionista, dicen, no, estas capas fueron colocadas a lo largo de millones de años, y los cañones se formaron a lo largo de millones de años. Pero, entre más analizas estos cañones, como veremos mañana, encuentras más evidencias de que deben haber sido depositados rápidamente, no a través de millones de años. Incluso, la formación de un fósil tiene que ser un evento rápido. No sé si ustedes tienen mascotas aquí como perros. ¿Alguien tiene una mascota? ¿Un gato? ¿Alguien tiene gatos? ¿Tienen gatos por acá? Varios tienen gatos. Los compadezco. A mí no me gustan los gatos. Si yo tuviera que, si yo hubiera estado en el arca de Noé, no hubiera subido gatos. Los hubiera echado al agua. Pero, imaginen que muere su mascota, su gato, y lo llevan ahí afuera de su casa y lo ponen en el suelo y dicen, te voy a convertir en un fósil. Les voy a dar una noticia. No se va a convertir en fósil. Va a desaparecer con el tiempo. Para convertirlo en fósil hay que cubrirlo rápidamente y preservarlo. Alrededor del mundo hay miles de millones de fósiles y el hecho es que hay millones de cosas sepultadas en capas de roca colocadas por agua por toda la tierra. Todo es congruente con algo que ocurrió rápidamente. Es congruente con el diluvio. Y se ven aquí lo último, los perros. Existen diferentes especies de perros. Los coyotes, los lobos, el lobo gris, los chacales, los zorras. Charles Darwin veía esos cambios y decía, ah, evidencia de evolución. Les voy a decir de qué es evidencia. Es evidencia de perros. Eso es. Los perros producen perros. Todos esos cambios no es evolución, solo son perros. Desde esta perspectiva, Dios hizo diferentes tipos de animales y plantas, por tanto, se van a reproducir conforme a su especie. Hay muchos cambios dentro de los perros, pero siempre los perros serán perros. Desde esta perspectiva, un animal cambia en otro. Esos cambios deben dar evidencia de que se puede cambiar un tipo en una especie en otra. Y les voy a enseñar mañana que eso no sucede. Mañana les voy a enseñar que cuando entienden la verdadera ciencia, esos cambios solo pueden cambiar perros en perros y gatos en gatos, elefantes en elefantes. Vamos a divertirnos hablando de eso. Y hasta les voy a enseñar mañana cómo los caniches se dieron. Y es cierto que los caniches vienen del pecado. Eso es cierto. Porque realmente son mutaciones. Pero de eso hablaremos mañana. Pero, ¿cómo se demuestra o cómo se puede demostrar cuál es el punto de partida correcto? ¿Es la Biblia o son las ideas de los hombres el punto de partida correcto? ¿Cómo se pone a prueba? Cuando me entrevistan los evolucionistas en el radio, frecuentemente me dicen, ah, pero la diferencia es que tú crees la Biblia y nosotros creemos la ciencia. así que pretenden que la Biblia y la ciencia son dos cosas diferentes. Lo primero que les digo es esto. Pues, no solamente yo tengo los mismos datos que ustedes, de hecho, tengo la misma ciencia que ustedes. Y luego están confundidos y dicen, pero ¿cómo? La Biblia es un libro religioso y nosotros creemos en la ciencia. Les digo, no, 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 esperen un momento, tienen que entender algo. Porque hay una diferencia entre lo que crees acerca del pasado y lo que puedes observar en el presente. ¿Sabes qué significa la palabra ciencia? Cuando me dicen la ciencia niega la Biblia o yo creo en la ciencia, lo primero que les digo es ¿podrías definir la palabra ciencia? Porque, ¿saben lo que significa la palabra ciencia? La palabra ciencia básicamente significa conocimiento. Básicamente eso significa ciencia. Puedes tener conocimiento acerca del pasado y puedes tener conocimiento del presente. La ciencia observacional, vean la palabra observación, la ciencia observacional es lo que podemos observar en el presente para adquirir conocimiento en el presente. La ciencia observacional construyó estas computadoras. La ciencia observacional fue lo que llevó al hombre a la luna. La ciencia observacional es lo que hizo los aviones. La ciencia observacional lanzó el transbordador espacial. La ciencia observacional hizo los teléfonos celulares. Lanzó sondas a Marte. Es lo que yo enseñé la ciencia observacional en las aulas de las escuelas públicas en Australia donde los alumnos podían experimentar con metales, con sustancias químicas, entender las propiedades de la materia y de ahí sale nuestra tecnología y los creacionistas creen en la ciencia así como el evolucionista. ¿No creen todos ustedes en la ciencia observacional? Manejan autos, ¿no? Claro que creen en la ciencia observacional. Sean cristianos o incrédulos, creacionistas o evolucionistas, todos creemos en la ciencia observacional. Contamos con los mismos conocimientos del presente. La diferencia entre el creacionista y el evolucionista es que tenemos diferente ciencia histórica, diferencias creencias respecto al pasado. Les voy a decir cuál es el grande problema. El grande problema es este, que en las escuelas públicas y universidades seculares no les enseñan a los alumnos a pensar en la ciencia correctamente y debes asegurar que sus hijos entiendan esto, que hay una gran diferencia entre la ciencia histórica o el conocimiento acerca del pasado y la ciencia observacional que es lo que desarrolla nuestra tecnología. Son muy diferentes y hay que entender estas dos cosas. Esto es muy importante. Así que pueden ver que existe ciencia observacional y hay ciencia histórica y al analizarlo, al ver aquí toda esta evidencia, todos estos datos, esos datos existen en el presente, pero cuando estás tratando de interpretarlo en el contexto de la historia, en el contexto del pasado, te estás saliendo de la ciencia observacional y te estás introduciendo a la esfera de la ciencia histórica y hay un gran problema con la ciencia histórica. Si no has estado ahí, es difícil saber que tienes la correcta interpretación, pero con los cristianos tenemos algo que es muy singular. Nosotros contamos con una revelación de alguien que dice que siempre ha estado ahí, lo sabe todo y dice aquí está la ciencia histórica, aquí están los conocimientos que tú necesitas tener acerca del pasado. Dios creó, así hizo al hombre, hubo un diluvio, así se introdujo la muerte al mundo, hubo un evento llamado la torre de Babel y ¿saben una cosa amigos? Entre más tomen la ciencia histórica de la Biblia, esa revelación en Génesis 1 al 11, entre más toman eso y lo conectan con el presente, se dan cuenta, claro, eso explica el mundo, eso explica los grupos étnicos, explica por qué hay muerte, explica por qué hay fósiles por toda la tierra, por supuesto, explica el mundo, tiene sentido, pero entre más toman la perspectiva evolucionista de que el mundo se dio a través de procesos del azar, eso no explica el presente, no le da sentido al presente, dos interpretaciones diferentes porque tenemos dos diferentes puntos de partida y lo que podemos hacer, lo que voy a hacer mañana, espero, en algunas maneras divertidas, es que vamos a usar la ciencia observacional y con esto quiero decir cosas como estas, los científicos hoy pueden estudiar genética, pueden estudiar los genes, pueden analizar el ADN y usan el análisis de ADN en las investigaciones criminológicas, podemos estudiar la genética, podemos estudiar capas de roca, podemos estudiar los cañones, podemos ver los grupos étnicos y podemos estudiar estas cosas y podemos ver la ciencia observacional, podemos ver lo que está sucediendo en el presente y a medida que lo hacemos y a medida que aplicamos la ciencia observacional digamos al ADN vemos que lo que observamos hoy en la química realmente se adapta con una inteligencia detrás del universo y no a procesos del azar, cuando aplicamos la ciencia observacional a los cambios que vemos en los perros y esto lo vamos a hacer mañana, es muy fácil, es divertido, es fácil de entender pero de hecho confirma como la Biblia dice las cosas que las especies son una misma, realmente va en contra de la evolución, cuando aplicamos la ciencia observacional a los fósiles eso se ajusta a procesos catastróficos no procesos lentos a lo largo de millones de años, cuando aplicas la ciencia observacional a los grupos étnicos eso confirma una sola raza, confirma la historia bíblica y vamos a hacer eso mañana no confirma la historia evolucionista ¿saben por qué? porque la Biblia es cierta ¿no es emocionante ser cristiano? es emocionante ¿no? porque se ve que la evidencia confirma lo que la Biblia enseña ahora entiendan esto no estamos tratando de demostrar científicamente la validez de la Biblia eso no se puede porque tendríamos que haber estado ahí todo el tiempo y tener todas las evidencias y saber todo y solo Dios sabe todo y solo Dios siempre ha estado ahí lo que estamos diciendo es entiendan cómo estamos trabajando la única manera de conectar el pasado con el presente es si sabemos con certeza lo que sucedió en el pasado y si la Biblia tiene razón y comenzamos con la Biblia y desarrollamos nuestra mentalidad y analizamos las evidencias podemos interpretar las pruebas y utilizar la ciencia observacional algunas cosas que si podemos observar en el presente para ver si confirman tu interpretación y lo hacen y eso lo vamos a hacer mañana con los perros lo vamos a hacer con los dinosaurios lo vamos a hacer con las capas de piedra en los cañones vamos a divertirnos hablando acerca de cosas muertas mañana vamos a ver Gracias.